Han sido unos cuantos los palentinos que han respondido a la llamada de la Jefatura Provincial de Tráfico y han acudido a las puertas de la subdelegación del Gobierno, donde han guardado un minuto de silencio en homenaje a los fallecidos en accidentes de circulación. En lo que va de año, son 13 las personas que han perdido la vida en las carreteras palentinas, tres más que en todo el 2017. Una cifra que preocupa a los responsables de la DGT, que recuerdan que respetar las normas es la mejor forma de evitar accidentes. Bajo el lema Objetivo 2020, reducir las muertes de tráfico y lesiones graves un 50%, la convocatoria quiere servir no solo como homenaje, sino también como llamada de atención para que entre todos logremos reducir la sinistralidad en las carreteras. Es fundamental que respetemos los límites de velocidad. Es fundamental que cuando estemos con un volante entre las manos, nos olvidemos del teléfono móvil, del alcohol y de las drogas. Quedarnos parados no conduce a nada. Por lo menos la sociedad tiene que saber que estamos luchando para que se cumplan las normas y para que haya un endurecimiento de las penas por homicidios en cuestiones de tráfico.